En entrevista con la Razón.co, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, reveló que antes de que finalice el año en curso, quedarán culminadas las obras de construcción de Placahueya en tres corregimientos de la ciudad. Según el mandatario local, se trata de 2.5 kilómetros de vías rurales, las que quedarían pavimentadas al término de 2021. En la última reunión con nuestro secretario de Planación y también de Infraestructura, se consolidan 2.5 kilómetros en vías que quedan totalmente entregadas. ¿Dónde? Sananterito, Guateque y la Loma del Ñeque en Patio Bonito. En esos tres corregimientos, esas tres Placahueya ya están terminadas o falta muy poco. Digamos que la que falta por terminar, que estamos seguros con el cronograma que ya se implementó y la ruta crítica que se superó por el invierno, entregarla antes de que finalice el año, serían 2.5 kilómetros. De las obras en mención, la Administración Municipal hizo efectiva la entrega de Placahueya en el corregimiento de Guateque el pasado 28 de septiembre. En este proyecto en particular se construyeron 570 metros, en beneficio de alrededor de 175 familias residentes de ese sector rural. Del mismo modo, el mandatario local precisó que para esta misma vigencia quedarán suscritos los contratos con los que iniciaría la pavimentación de otros 15 kilómetros de vías rurales. En su momento, el secretario de Planeación Municipal, Hugo Kerguelen, indicó que la meta de la Administración Municipal es construir 30 kilómetros de Placahueya en vías terciarias, para lo cual serán destinados 90.000 millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!